No le vamos a quitar nada a nadie, lo único que ya no vamos es a ceder ni un solo centímetro más de nuestro territorio. No venimos a pelear ni vamos a derramar una sola gota de sangre, pero no aceptamos provocaciones de nadie. Lo que nos corresponde lo vamos a defender en el estricto marco del derecho y de justicia, compañeros. De manera enérgica, el alcalde de Quirindé, Manuel Casanova, dijo no se permitirá el cercenamiento del cantón y la provincia de Esmeraldas. Esto en la sesión ampliada del Consejo Provincial, desarrollada en Simón Bolívar VI, sector que hoy se encuentra en disputa con el cantón Puerto Quinto de la provincia de Pichincha. Este sector es por herencia verde, dijeron sus moradores, que remontándose a los años 80 y 90, recordaban que hasta este lugar se llegaba por el cantón Quirindé. No queremos seguir perdiendo más tierra. Esmeralda es grande, es poderosa y es cariñosa. Nos abrió la puerta a nosotros. Por favor, señores, ustedes tienen la autoridad de en la mano para poder arreglar estos problemas. Que no suceda lo mismo que pasó con Arenanguita, Tres de Enero, San Carlos, Agrupación Los Ríos y San Pedro. Por favor. Estoy recibiendo en el recinto de las Maravillas, un pueblito que se encuentra, encuentra cuatro kilómetros al sur de este recinto. Que se ha identificado con las clases esmeraldeñas, porque es esmeraldeño. Y somos esmeraldeños de corazón, esmeraldeños a la vez de sangre y lucha. Me regocijo enormemente. Tenerlos acá. Para juntos, escúchenme bien, juntos vamos a defender nuestra heredad. Este territorio es esmeraldeño 100%. Aquí, aquí produce coco, yuca verde. Aquí lo produce papa, señores. Además, los argumentos de pertenencia en favor de Esmeraldas son rotundos, ya que en la creación del Cantón Puerto Quito nunca fue considerado el sector en disputa. La bancada 6 empieza en la línea número 6. ¿Y dónde termina la bancada número 6? Donde empieza la línea o está trazada la bancada número 7. Es decir, el recinto Simón Bolívar la Sexta comprende desde la línea número 6 hasta la línea número 7. Y el recinto Simón Bolívar la Sexta está ubicada en la bancada número 6. De manera que es otro contundente relato con hechos, con documentos, de que el recinto Simón Bolívar la Sexta es del Cantón Quinindé. Durante varios meses se han realizado reuniones con la finalidad de lograr establecer mecanismos de solución amistosa, mismos que son apoyados por los alcaldes de la provincia. Cuando hablamos de mecanismo amistoso, esa salida tiene que ser con seriedad y con respeto de las partes, buscándole una salida. De que cuanto permite la ley en el hecho de llegar a los procedimientos amistosos para solucionar, para solventar, cuanto no esté todavía solucionado, es la vía. Ese es lo que responsablemente han suscrito, lo que responsablemente han acordado los prefectos de Pichincha, de Inbabura y la prefecta de Esmeraldas. Existen documentos en los que los prefectos de Pichincha y Esmeraldas, con fecha 7 de agosto del 2014, y basados en el artículo 22 de la Ley de Eficación de Límites Territoriales Internos, firmaron un acuerdo amistoso y con los que se descarta una consulta popular. Entonces, aquí la única solución es el diálogo como así lo piden los ciudadanos de Simón Bolívar la Sexta, autoridades del Cantón Quinindé y provincia de Esmeraldas.